Muy bien, seguimos con las actividades de este primer bloque. Les voy a presentar la siguiente ponencia, titulada Medición de satisfacción del servicio educativo, resultados de estrategia Aprende en Casa. Y nos presenta Brigitte Juliette Rodríguez Mendoza. Ella es ingeniera de sistemas, especializada en gestión de proyectos de ingeniería, magíster en educación y doctorando en ciencias de la educación. Con experiencia en docencia y capacitación presencial y virtual en áreas del conocimiento enfocadas a la ingeniería de sistemas, gestión, tecnología, formulación de proyectos y educación. Muchas gracias. Adelante, por favor. Gracias. Buen día a todos. Es un gusto estar aquí en este nuevo año con ustedes compartiendo la experiencia de trabajo en medio de la pandemia dentro de nuestra institución, que en sí lo que es es una segunda fase, ya que el año anterior desde la institución habíamos hecho la implementación del proceso, pero ahora con esta nueva propuesta que les estamos presentando, estamos haciendo la medición directamente de la efectividad de la estrategia implementada de Aprende en Casa, que pues es una medida por la emergencia sanitaria, que pues claramente que fue de cierto modo impuesta por aspectos de seguridad, pero que pues ha tenido una regulación directamente bajo las características del contexto de la institución. Entonces, a través de la medición de la satisfacción del servicio educativo, lo que pretendemos o lo que se propuso directamente dentro de este trabajo es, bajo los objetivos de desarrollo sostenible que maneja la UNESCO, se tomó puntualmente el numeral 4, que es el objetivo de educación de calidad, y bajo este enfoque se establece la medición de pues lo que se está viviendo en la actualidad, que es la crisis mediante las vivencias y de la flexibilización obligatoria dentro del currículo, y la virtualidad obligada, que pues no es directamente un establecimiento de modalidad virtual, sino se tomó más como una adaptación de educación a distancia mediada por aspectos virtuales, donde de pronto nosotros como docentes no teníamos experiencia, conocimiento y nos tocó aprender mil cosas al tiempo. Entonces, mediante la construcción que se propuso el año anterior, que fue la propuesta de comunidades de aprendizaje bajo un entorno remoto, y pues nosotros por ser una institución educativa, pues nos tocó trabajar con las herramientas con las que contábamos, que en su momento pues la institución educativa Unión Europea es una institución pública, y la accesibilidad de nuestros estudiantes es mínima. Es una realidad que estamos viviendo pues en Latinoamérica, no solamente aquí en Colombia, pero pues vemos tristemente que la infraestructura tecnológica es muy superficial, y pues la gente no cuenta con una conectividad adecuada, pues para poder estar preparados para esto que estuvimos viviendo. Entonces, hemos tenido una mejora considerablemente, sí, pero podrían ser mejores, mejores situaciones actuales. Pero bueno, bajo las medidas que pudimos implementar, bajo todas las cosas de emergencia, el corre-corre por un lado o por el otro, nosotros ya decidimos, bueno, implementamos estos aspectos desde el 2020, queremos en este primer cuatrimestre de 2021 evaluar esa eficacia, cómo se han sentido los pares, cómo se han sentido los estudiantes, vamos entonces a implementar una estrategia de medición directamente de nosotros, a ver qué tan pertinente fue esa implementación de esa estrategia de comunidades de aprendizaje que iniciamos en el 2020. Y pues bajo el enfoque de calidad, pues lo que no se mide no se controla. Por eso, pues se empezó con este aspecto de medición y pues tratamos de, en esta propuesta se trata directamente de relacionar ese resultado puntual y que se ha logrado hasta el momento. Entonces, pues nosotros directamente empezamos con el planteamiento de un método. Yo siempre relaciono a nosotros porque fue todo un equipo de trabajo que estuvimos detrás allí, directivas, docentes, pares académicos, pares de familia, los estudiantes. Entonces, todos nosotros hemos estado trabajando arduamente para poder salir adelante en medio de esta emergencia educativa, bueno, emergencia social que se ha vivido en diferentes contextos. Entonces, dentro de nuestra institución se planteó un análisis cuantitativo para poder establecer esa ya medida porcentual de nivel de satisfacción de la medida de las comunidades de aprendizaje. Entonces, teniendo en cuenta las características implementadas con la estrategia de aprendizaje en casa, que nos aporta la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá en Colombia, nuestra institución educativa, Unión Europea, pues va a hacer una valoración directamente de ese nivel de satisfacción que se tiene hasta el momento. ¿Cómo lo hicimos? Se hizo el planteamiento de un instrumento de medición de satisfacción de servicios educativos, el cual pues contaba de una serie de preguntas, evaluando tanto los aspectos técnicos con los que contaban, el nivel de conectividad, por medio de dónde se conectaban, el horario que establecían o que tenían ellos para trabajar, hasta pues ya medir las estrategias que implementaron los docentes desde las diferentes áreas para ver su efectividad y su eficiencia dentro del proceso educativo. Bueno, tengamos en cuenta que pues no solamente nos basamos en la flexibilización del currículo, sino que pues quisimos evidenciar el logro directo de la calidad educativa. Es decir, que la proyección de objetivos que se tiene dentro de cada uno de las áreas de trabajo, pues quisimos ver si pues se había logrado ese nivel de calidad adecuado y pertinente para que los niños pues lograran aprender lo propuesto. A través de ese test de medición de satisfacción del servicio educativo, se envió a 539 padres de familia de preescolar y básica primaria de la jornada tarde de la institución educativa Unión Europea. Directamente nos centramos en el grupo docente, pues es en el sector donde yo me encuentro laburando y con el que tengo contacto directo. Yo soy docente de tecnología y por eso pues tengo la facilidad de comunicarme con todos los padres de familia de preescolar y básica primaria. De esa población objetivo tuvimos una respuesta de 248 personas que participaron dentro del estudio, entonces fue una muestra que pues nos da un aporte válido, pues para poder presentar los resultados que se evidenciarán a continuación. Y el proceso directo de investigación se evaluó en 5 fases de trabajo. Las fases de trabajo que tuvimos en cuenta son las siguientes. Inicialmente, en nuestra fase número 1, hicimos la implementación del proyecto educativo Líderes del Siglo XXI. Este estándar de calidad implementado por instituciones educativas lo que busca es centrarse en apoyar todos los procesos a nivel interno para evidenciar a nivel externo metodologías que apoyen al proceso de educación, acompañamiento y así mismo trabaja desde la parte administrativa y pedagógica para cumplir con este objetivo. Entonces, la institución viene haciendo un arduo trabajo para el proceso de certificación, claramente viene desde la parte de planeación, metodología, la implementación y ya pues tuvimos al final la certificación el año pasado. Entonces, ya contamos con un cierto modelo de calidad dentro de la institución, que no es como tan reconocido a nivel internacional, pero el proyecto educativo Líderes del Siglo XXI lo fomenta una institución aquí en Colombia, es Nutresa, que ellos pues se miden bajo estándares internacionales para poder mediar esos estándares de calidad necesarios para ofrecer el servicio educativo con los aspectos mínimos de calidad necesarios. Entonces, ya que nuestra institución tiene ese certificado de implementación del proyecto educativo Líderes del Siglo XXI, pues pasamos a la fase número dos, que pues también viene trabajando desde el 2020, que es la flexibilización curricular. Es un trabajo arduo donde cada uno de los docentes, bueno, no tenía una malla curricular con sus proyectos, con sus objetivos, con sus lineamientos, con sus estándares, de lo que pues se supone que debería cumplir cada uno de nuestros estudiantes, pero pues con la modalidad que todos hemos vivido, ahora el cambio que tuvimos que evidenciar en este 2020 y lo que vamos de 2021, se tuvieron que hacer diferentes cambios. Y no es cambio dentro de los contenidos, sino flexibilización para poder llegar a nuestros estudiantes, que si no tuvieron conectividad sincrónica con nosotros, pues busquemos otro medio de comunicación, una llamada telefónica, mensajes de texto, bueno, los que tuvieron la fortuna de tener conectividad, pues asistían a los encuentros o por medio de videos, entonces a eso hacemos referencia la flexibilización. Lograr, pues transmitir los conocimientos que tenemos proyectados o los aspectos que queremos lograr con nuestros estudiantes, pero mediando diferentes canales de comunicación para llegar asertivamente a nuestros estudiantes. Ya con esa proyección, dentro de la fase número 2, hicimos la ejecución curricular de la parte de comunidades de aprendizaje mediadas, pues nosotros trabajamos directamente por WhatsApp, donde nosotros como docentes, pues teníamos cada docente director de grupo, tiene sus 30 estudiantes, 35 estudiantes en sus equipos, en sus grupos de WhatsApp, y allí nos vinculábamos los docentes de áreas complementarias, que en este caso, pues es tecnología, educación física, y allí, pues nosotros trabajábamos a la par en comunidades de aprendizaje, donde socializábamos las actividades, donde los padres también nos comunicaban, pues sus dudas, sus preguntas, inquietudes, buscábamos los medios de comunicación directo mediante esa comunidad de aprendizaje. Y así también, pues, vimos un crecimiento, pues que fue muy bueno, fue muy bonito, porque no se prestaban esos espacios, no sé, de pronto, digamos, uno lo puede ver como para criticar, para quejarse, que por qué no me contesta, que por qué no me hace, no, sino que vimos unos resultados muy favorables para todos los estudiantes y para los padres de familia, donde verdaderamente sí fueron una comunidad de que se colaboraban, que permitían crecer, pues de forma significativa, porque se fueron acompañando, se compartían las actividades, solucionaban problemas, y no solamente dependía del docente, sino de todos, todos estaban en constante comunicación, y pues se vieron resultados muy, muy, muy gratos, y por eso quisimos ver, bueno, cómo nos ha ido. Entonces, ya por eso vinimos con la fase número 4, que es la medición de satisfacción del nivel de servicio educativo, donde ya un test, ya con diferentes preguntas, que lo evaluó. De grado segundo es el 10%, de grado tercero son el 10%, el 12.7% de grado cuarto, y de grado quinto tenemos una participación del 14.7%. Aquí vemos con claridad en el segundo gráfico la parte de cuál es la calidad de conexión a internet, y es algo que se ve a nivel general en todos nuestros estudiantes. Por lo general, su conexión es media, es media, y vemos que también vemos una conexión baja. Entonces, pocos estudiantes cuentan con una alta conectividad, y uno puede decir aquí alta conectividad, 10 gigas, porque pues la accesibilidad del internet en los sitios no es muy buena. Entonces, a eso hacemos consideración para que ustedes tengan presente 10 gigas. Ahorita donde tenemos conexiones, no sé, en casa uno puede tener al menos, no sé, 60 gigas. En sitios de baja accesibilidad podemos tener como alta conectividad, 10 gigas. Entonces, de verdad, se lucha, se lucha en estos espacios educativos. Directamente ya entramos a evaluar la primera pregunta aquí que pues relacionamos. Considera que las plataformas implementadas hasta el momento han sido la mejor opción para trabajar con los estudiantes. Entonces, nosotros con nuestros niños hemos tenido diferentes medios de comunicación con ellos, pues probando cuál es el más eficiente. Entonces, hemos pasado de Zoom a Meet, ha trabajado con Teams, o sea, buscamos diferentes plataformas de comunicación, y los padres se han sentido vinculados y sí se sienten satisfechos con esas plataformas de apoyo para el proceso educativo. Entonces, vemos con satisfacción que el 89.3% de los padres dieron que sí o dijeron que sí consideraban que las plataformas implementadas hasta el momento han sido una buena opción para comunicarnos con los niños y con los padres de familia. En cuanto a los materiales de apoyo, tengamos presente que en el medio de la flexibilización se han tenido que hacer muchas adaptaciones, bastantes. Entonces, estos materiales han sido prácticamente creados por cada uno de nosotros. Ustedes más que nadie saben lo que hemos tenido que vivir. Entonces, hemos tenido diferentes creaciones de guías, de contenido, nos hemos vuelto youtubers, nos hemos vuelto influencers aquí, los docentes. Entonces, hemos tenido miles de roles y hemos creado materiales y recursos educativos abiertos que han permitido que se logre con asertividad llegar a los hogares y a nuestros niños satisfactoriamente. Y lo vemos en la respuesta porque el 94% de los padres dijeron que sí contaban con materiales de apoyo entretenidos y de buenas instrucciones. Entonces, qué bueno que se pueda lograr ese objetivo. En la parte de esto nos sorprendió, la verdad, con la respuesta de qué tipo de modelo educativo prefiere. Uno pues viene de un modelo educativo presencial, pero vimos que los padres, el 62.4%, preferían la distancia virtual. Se sentían cómodos, es decir, que bueno, sí tenemos un 37.6% que claramente prefieren la presencialidad, pero con las estrategias que implementamos nosotros como equipo, el 62.4% dice que se siente súper bien con distancia virtual. Entonces, qué grato. O sea, se nota el esfuerzo que hemos hecho como docentes, como institución para poder llegar a los hogares. Aquí ya finalmente, pues, cuál es el grado de satisfacción general con el proceso de educación a distancia virtual que se ha realizado en nuestra institución hasta el momento. Entonces, definitivamente nos encontramos a gusto. Sí podemos mejorar considerablemente, pero contamos entre satisfecho y completamente satisfecho aproximadamente el 70% de la población. Entonces, estamos llegando a los hogares, estamos satisfaciendo las necesidades educativas de nuestros niños y a costa, es complejo. A nosotros como docentes ya no tenemos un horario fijo, ya estamos trabajando más fuera de nuestras horas, estamos quitando el espacio a nuestras familias, pues, para adaptarnos a este nuevo modelo. Y, pues, nosotros nos sentimos muy orgullosos de que, pues, hemos tenido un buen resultado y los padres lo han podido evidenciar. Que no es solamente que es lo que percibimos nosotros, sino que con este instrumento, pues, pudimos evaluar esa relevancia y esa pertinencia y satisfacción por parte de los padres de familia con el proceso educativo. Y sienten el acompañamiento por parte de nosotros. Ya, pues, teniendo en cuenta esa valoración, tuvimos otras preguntas que, pues, fueron importantes, pero las más relevantes que quisimos evidenciar en esta investigación. Fueron las que ya pudimos ver. Y con esto, pues, damos directamente el paso a las conclusiones. Entonces, vimos hasta el momento que el rendimiento de la estrategia Aprende en Casa bajo la flexibilización curricular que ha adoptado la institución educativa Unión Europea ha sido satisfactoria. Hemos cumplido esos estándares mínimos, aunque sea que se proyectan desde los objetivos de desarrollo sostenible, la flexibilización curricular, el estándar de Aprende en Casa. Entonces, estamos satisfechos y estamos llegando a los hogares de forma eficiente y oportuna. También, pues, vemos la necesidad de que se apoye definitivamente desde la parte, eso ya es más que todo como políticas reguladas a nivel nacional que podrían aportar un poco más a la infraestructura tecnológica. Si tuviéramos una infraestructura tecnológica mucho más estable, yo estoy casi segura y sé que muchos de ustedes también lo pueden evidenciar, tendríamos resultados mucho más favorables dentro del proceso educativo. Y no serían tan criticados los aspectos o las estrategias que estamos utilizando ahora, pues, es porque es con lo que contamos. Pero si tuviéramos otras herramientas de trabajo, podríamos tener resultados mucho mejores. En la parte de la revisión del servicio de satisfacción directamente que realizamos, es positivo y tenemos que seguir mejorando. Y sobre todo, pues, ahora en Colombia estamos pasando por un proceso de aceptación y vivencia directa con el COVID-19, donde, pues, ya están abiertas la mayoría de sectores laborales. Ya todo está como muy dentro de la normalidad y por eso estamos como tan tranquilos en convivencia con el virus y de pronto no estamos teniendo los mismos cuidados que al inicio. Debemos, entonces, nosotros, pues, prepararnos para ver qué se viene en este segundo semestre del 2021. No sabemos si vamos a continuar en medio del trabajo virtual a distancia o, bueno, ya venimos con cierta interancia dentro de la presencialidad, pero por el nivel de contagios las cosas pueden cambiar. No sabemos qué pase, pues, solamente, pues, debemos tener mucho cuidado como institución, las familias, los niños. Entonces, es prepararnos. Yo creo que lo más difícil lo vivimos en el 2020 como institución. Me refiero a la parte de educación. Fue muy complejo adaptarnos, pero ahora tenemos muchas buenas experiencias y sé que podemos hacer un trabajo muy bueno y esperamos, pues, para el siguiente chat poder evidenciar las nuevas vivencias de este 2021 con los nuevos cambios que vienen. Esa sería directamente mi participación y, pues, yo quedo atenta a las preguntas que vengan. Muchas gracias, maestra, por su ponencia. Sin duda, pues, es muy importante que nosotros podamos tener algunas medidas que nos puedan ir orientando en el trabajo que hemos implementado, sobre todo, pues, después de la contingencia, ¿no? De la que todos sabemos. Le voy a ir comentando las preguntas que nos están haciendo llegar los participantes a través del Telegram y nos preguntan, ¿quién elaboró el instrumento de satisfacción? ¿Tomaron en consideración algún estudio previo? Sí, mira que el instrumento lo elaboré directamente yo. También tuve la oportunidad de contar con unos expertos externos que me permitieron, pues, así verificar su validez y, pues, la objetividad del estudio. Pues, todo lo tengo ya directamente. Si ustedes quieren más información, con mucho gusto me pueden contactar y, pues, yo se los comparto sin ningún inconveniente. Y el proceso de construcción, sí demoramos un poco porque revisamos muchos ya, de pronto, estándares manuales que ya están instaurados a nivel nacional e internacional. Principalmente nosotros tomamos los requerimientos que se basan bajo los objetivos de desarrollo sostenible en el objetivo número cuatro. Entonces, allá hay unos parámetros de valoración, ya hay unos estándares de medición. Entonces, ya lo que hicimos fue adaptarlos a nuestro contexto nacional. Pues, ustedes saben, pues, la UNESCO es internacional. Ellos, pues, tienen todas sus mediaciones a nivel internacional. Ya evaluamos directamente dentro del entorno colombiano. Hicimos adaptaciones y, pues, creamos incluso nuevas preguntas. Pero, en sí, la base fundamental para nuestra revisión fue la parte de Objetivos de Desarrollo Sostenible de la UNESCO. Muchas gracias. Le agradecen también por la ponencia y comentan. Me ha parecido muy interesante lo comentado relacionado con la flexibilización de los contenidos en la fase 2. En este sentido, me gustaría saber si alguien supervisaba la flexibilización o el profesorado tenía total libertad. Sí, mira, pues, directamente la flexibilización fue un aprendizaje constante. Porque, tú sabes, uno como docente, uno viene, bueno, el niño tiene que aprender a sumar, restar, multiplicar, dividir. Eso es lo que debe hacer, ¿cierto? Y al momento de tú hacer una flexibilización, pero si el niño de pronto no logra comprender adecuadamente la suma o en el tiempo que se tiene propuesto o no logró comprender la división, la multiplicación. Entonces, comprender la flexibilización no como cambio de temas, sino de cómo llegar a los niños. Entonces, lo aprendimos todo y de verdad agradecemos a las directivas, también las orientaciones que ellos nos brindaban. En este caso, la coordinadora, ella nos decía, no, es que nosotros tenemos que ver cómo llegamos a los niños para que podamos lograr lo que tenemos propuesto como docente. Entonces, la supervisión sí fue por parte constante de nuestra coordinadora en la jornada tarde. Ella nos revisaba, pues, nosotros las guías, cómo podíamos hacerle esa implementación. Nosotros tenemos el planteamiento de estrategias didácticas de aprendizaje. Y desde ese planteamiento que nosotros hacíamos, ella, pues, también nos iba orientando. Mira, porque tu grupo, pues, se le facilita mucho conectarse por Meet, pues, porque no trabajan por Meet. O, bueno, tu grupo tiene la facilidad. Definitivamente, ellos se les dificulta, pues, trabajen solamente por WhatsApp, hagan videollamadas. O sea, dependiendo de cada equipo, la orientación, el apoyo por parte de la coordinadora fue constante. Y, pues, también las experiencias, ¿no? Entonces, dependía mucho de los directores del grupo, las vivencias. Y, pues, también como la regresión lineal de lo vivido le permitía a uno, pues, proyectar para los siguientes periodos, pues, mejores estrategias de flexibilización para llegar a los hogares. Muy bien. Y en cuanto a esta flexibilización, no sé si hubo alguna comunicación de estas nuevas estrategias entre los profesores o si se iban como socializando, digamos, estas nuevas implementaciones. Sí, y considero que ese es un proceso sumamente importante dentro de las comunidades de aprendizaje. Si uno no socializa las vivencias o lo que ha pasado, eso solamente queda como una práctica interna del aula y se puede perder. Pero nosotros hacíamos dentro del apoyo que nos ofrecía la coordinación, hacíamos reuniones docentes donde comentábamos esas experiencias, cómo nos había ido. Entonces, por ejemplo, había docentes que tomaban capacitaciones. Vimos un caso de Escape Room. Entonces, esa estrategia de Escape Room fue un profesor la medió, la creó, la hizo. Luego nos compartió esa experiencia y profesores vimos que se podía hacer flexibilización curricular a través de eso y la implementamos dentro del aula o dentro de los grupos de trabajo que teníamos. Entonces, sí nos funcionó mucho dentro de la institución esa comunicación entre nosotros para, pues, compartir las experiencias y probar nuevas cosas dentro del aula. Entonces, si de pronto no hubiéramos tenido esa parte de comunicación dentro de nosotros como equipo, es muy probable que de pronto esta relación de la vivencia que nos comparten a nosotros los padres de familia no hubiera sido tan, o bueno, no hubiera tenido esos resultados tan favorables hasta el momento. Entonces, sí es muy importante que entre cualquier práctica educativa exista la comunicación, la comunicación entre todos los equipos, entre todas las personas vinculadas al equipo y no nos guardemos como que esto es solamente una experiencia mía o lo hizo yo en mi aula para que nadie más la mire. No, es importante que la compartamos entre todos. Muy bien, hay una pregunta, usted mencionó en algún punto colaboración significativa y nos preguntan, ¿a qué se le puede atribuir la colaboración significativa de la que hace mención? Perfecto, mira, la colaboración viene directamente a esto que yo venía relacionada hace un momento. O sea, nosotros como docentes nos acompañamos dentro de los procesos educativos en tanto a la creación de estrategias dentro de nuestras aulas. Y también la colaboración que se tenía por parte de los padres de familia, o sea, tenemos que resaltar también el trabajo que hicieron muchos padres de familia porque ellos tomaron ese rol docente y en sí nosotros lo que hicimos fue capacitar a veces a los padres de familia para que nos ayudaran a mediar esas prácticas en la casa. Entonces, una mamá para enseñar a sumar, no, esa señora se desespera y no era solamente el hijo pequeñito, sino que tenía otros niños grandes. Entonces, vimos colaboración de muchos lados y por eso, si no se hubiera tenido ese trabajo constante de todos los actores del proceso educativo, esto no hubiera tenido buenos resultados. Entonces, tuvimos colaboración por parte de los padres de familia, de directivas, dentro del mismo grupo de trabajo como pares, como docentes. Y bueno, no desmeritemos el trabajo de los niños porque pues estamos trabajando con pequeñines, desde preescolar hasta grado quinto, o sea, niños que estaban acostumbrados a correr a su colegio, a hablar con sus amigos. Y ahora venir a sentarse todo el día en un computador, no, o sea, la colaboración significativa para mí fue un proceso de diversa vinculación de cada uno de los actores dentro del proceso educativo. Muy bien, nos quedan dos minutitos, una última pregunta. Estos resultados que nos presenta usted fueron, fueron obtenidos a partir de la opinión de los padres. ¿Cuál fue, digamos, algunos, algunas opiniones que obtuvieron ustedes de los mismos profesores? Bien, directamente, bueno, aquí no se compartieron todas las preguntas relacionadas por los padres de familia, pero mira que ellos nos hacían en algunos puntos, nos hacían recomendaciones de cómo hacer videoclases más efectivas. Entonces, de pronto que las videoclases eran muy largas, eran muy extensas, que tú estás acostumbrado a tener una sesión de clase con los niños de dos horas y hacer videoclases de dos horas no funciona. Entonces, esas fueron como algunas de las recomendaciones que nos dejaban los padres de familia al compartir, será a los docentes, dijeron, oye, nunca lo había pensado. Entonces, también, ahí vemos también esa parte de colaboración significativa que, bueno, muchas veces nosotros solamente trabajamos directamente con los niños o con los pares y no vinculábamos también esa voz importante de los padres de familia al escuchar sus retroalimentaciones. Por eso, pues, ahora pretendemos, bueno, y lo hacemos, lo hemos hecho, pero entonces vamos a tener un poco más presente esas recomendaciones directamente de los padres de familia para poder mejorar esas prácticas si seguimos en la virtualidad o en medio de ya la interancia, como lo vayamos a hacer. Entonces, es ver también ellos cómo están viviendo su realidad allí. Entonces, esperamos que nosotros como docentes cada uno escuchó, porque, pues, ellos daban sus recomendaciones que la profesora Pepita Pérez del curso 200 tal necesita mejorar sus guías. Y entonces, al compartirlo dentro del equipo, como que, ah, bueno, no, pero sí, tienes razón, no sirve, me permite mejorar. Entonces, no fueron recomendaciones como groseras o maldichas, no, fueron como comunicaciones que nos dieron los padres de familia como muy de la realidad y de verdad nos sirvieron y nos retroalimentaron de forma muy buena. Te agradezco muchísimo, maestra, gracias por compartirnos su experiencia y yo voy a ceder los micrófonos a mis compañeros. Hasta luego.